El Señor es tan misericordioso que no importa que seamos poquitos, pero yo pienso que entre más poquitos somos es mejor, porque podemos sentir las palabras de nuestros hermanos, los compartimientos, que no son de dientes para afuera, sino que vienen del corazón, que se sienten lo que están diciendo, que se sienten, nosotros podemos leer la Biblia, abrir la Biblia y leer un versículo que está aquí en la Biblia para decirte cualquier historia de las hermosas historias que están aquí, pero el solo oír que nuestro Dios es bueno, con eso nuestra alma se conforta tan grandemente que como dice el hermano, no importa que vengamos con las aflicciones del mundo, porque estamos en el mundo y esas aflicciones están ahí y están con nosotros y nos mortifican día a día, pero tenemos la confianza en el Dios Todopoderoso que no importa las cosas que estén pasando ni lo que pase, sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Compartiéndole a mis hermanos cuando llegamos les digo que este lunes tuve un accidente, yo sé que ese accidente pudo haber sido más grave, más grave de lo que fue, no fue nada, para mí no fue nada, porque yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y no solamente acampa alrededor de los que le temen, sino que los protege. Y eso fue lo que me pasó, estuve a punto de, yo pienso que, de morir porque fue un accidente, un accidente y la confianza en mi Dios, que fue algo que yo dije solamente es el poder de mi Dios, porque esto así de sencillo no pudo haber sido, pero estoy agradecido con el Señor, doble agradecimiento para mi Dios, porque Él me ha librado de la muerte, y por un propósito ha de ser, solamente Él lo sabe como dice el Pastor, Él sabe y Él mira los corazones de nosotros, la gente te puede criticar, la gente puede hablar de ti, la gente puede decir que tú no haces nada, que tú eres esto, que tú eres lo otro, preocupate por el Señor, porque el Señor sabe como tú caminas, el Señor sabe como tú te conduces en el camino del Señor, el Señor sabe tu corazón, sabe las obras que tú estás haciendo, sabe tu levantar y tu acostar, sabe si tú le eres fiel o no le eres fiel, sabe si tú eres frío o eres caliente, entonces yo le digo a mi Señor que hay veces que yo me paro aquí ante su presencia, y le digo Señor que digo, si el mundo está lleno de tu palabra, te metes al internet y habla tanta gente de ti mi Dios, y ahora que digo, lo que quizá yo diga hoy ya lo dijeron, quizá otro predicador ya lo dijo, solamente mis hermanos quiero decirles que Dios es bueno, y que mientras tú no te rindas al Señor, mientras tú no te humilles a Dios, mientras tú no reconozcas que Él es el único Dios que puede sacarte de esa miseria, que Él es el único Dios que puede romper esas cadenas que te están atando, que Él es el único Dios que puede librarte de ese pecado donde vives, de esa pobreza, deja ya de ser arrogante, deja ya esa presunción que no te va a llevar a ningún lado, hubo mucha gente en la antigüedad que quisieron ser más grandes que mi Señor, y no pudieron, y Él los hizo como el rey Nabucodonosor, convertirse en un animal, andar comiendo hierba del campo, hasta que Él reconoció que el único Dios se llama Jehová de los ejércitos, y que el único Salvador es Jesús de Nazaret, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él, por medio de Jesucristo, Él es el único que puede sanar tus heridas, Él es el único que te puede librar de ese valle generoso por el que estás pasando, mira, humillate al Señor, y vas a ver que vas a estar gozoso así como yo estoy en este momento, predicando su palabra, porque quiero servirle a mi Señor de todo corazón, no decirte mentiras, no decirte que van a venir cosas buenas, al contrario, quiero advertirte, que esto que estás pasando no es nada para lo que viene, vienen cosas más difíciles, donde vas a llorar, y es tiempo ahora de que te arrepientas, arrepiéntete, ven a los pies del Señor, pídele perdón, pídele como yo, que era un gran pecador, que era un malvado, que le servía al diablo, pero un día el Señor me libertó, un día yo conocí la verdad, porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, y si todo lo que tú le pidas en su nombre, el Señor te lo dará, arrepiéntete mi hermano, arrepiéntete mi hijo, esta predica mi hijo es para ti Julio, arrepiéntete, y ven a los pies del Señor, y Él va a sanar tus heridas, y va a curar, todo lo que estás pasando, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, amén, amén. 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 Oh, mi Señor, toma mi vida, la ofrezco hoy, líbrame siempre, Aprende todo mal, cuando mi vida quiera flaquear, no lo permitas. Levántame, ayúdame, ayúdame, bendito Dios. Ayúdame, 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 oh mi Señor, ayúdame. Ayúdame, quiero servirte mi Cristo con todo mi corazón y predicar tu Evangelio con amor. Mi Salvador, que humildemente pueda anunciarte, mi Salvador, mi Salvador. Ayúdame, ayúdame, bendito Dios, ayúdame. Ayúdame, mi Señor. Bendito sea el Padre mío. Gloria en el nombre, mi Señor. Gloria, gloria en el nombre de Jesús. Gracias.